Vamos a conocer a Lola. Es un robot diseñado por un alumno de la Universidad Politécnica de Cartagena para hacer compañía y ayudar a las personas mayores que viven solas. Hola Lola es el trabajo fin de grado de José Antonio Jiménez, alumno de la Universidad Politécnica de Cartagena. No necesita conexión a internet y habla, pregunta y muestra interés por las emociones, aunque no sea humana. Es un robot similar a un altavoz inteligente pero impreso en 3D y además cuenta con una pantalla por la que puede mostrar emociones para lograr una mayor empatización. José Antonio quería desarrollar un dispositivo especial que hiciera compañía y ayudar a las personas mayores que viven solas. Durante semanas estuvo en contacto con estudiantes de la Universidad de Mayores y Enfermos de Alzheimer para conocer sus necesidades e inquietudes. Lola además les ayuda a llevar un control de su medicación, pone música, recuerdo a citas médicas e incluso informa a familiares y médicos y puede atender llamadas de auxilio de las personas mayores poniéndolas en contacto con los servicios de emergencia. Que todo lo que sean herramientas y dispositivos técnicos que puedan mejorar la calidad de vida y en este caso paliar un poco la soledad y además dar una información de feedback a la familia e incluso a los médicos, a los centros de salud. José Antonio además quiere ir más allá y pretende mejorar el dispositivo para hacer incluso terapias de estimulación diaria. Pues aunque solo sea preguntándole y qué día estamos hoy, pues o vamos a jugar y el jugar es, vamos a decir palabras que empiecen por A o vamos a recordar los nombres de tus hijos, es decir, conseguir algún tipo de estimulación sencilla pero que ya obliga a la persona que está solo a hablar. Lola es simplemente un robot pero puede ser una gran ayuda para combatir la soledad de nuestros mayores. Lola es simplemente un robot pero vale lo quewide. ¡Vamos y cuidado!